Nuestro siguiente invitado es el administrador de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, ARAP, don Eduardo Carrasquilla. Bienvenido a Nex Noticias y buenos días. Buenos días, Fernando. Don Eduardo, porque siempre hemos hablado de las listas grises y las listas negras, pero en materia pesquera estamos con tarjeta amarilla. ¿Qué se está haciendo para salir de esta y por qué la conseguimos? Y al final nuestra flota pesquera, por lo menos en el área, es bastante pequeña. ¿Por qué tenemos esa condición y qué implica? Pues pasar a la tarjeta roja y no a la verde, que debe ser la aspiración nuestra. Bienvenido y buenos días. Sí, muy buenos días, Fernando. En efecto, como señalas, nuestro país está incluido desde el año 2019 en una lista discriminatoria o gris de la Unión Europea, conocida como la lista de países no cooperantes en el combate a la pesca ilegal. Nuestro país fue identificado en el 2019, dado que la Unión Europea detectó un conjunto de falencias en el control de la flota, en el trazabilidad de la pesca y digamos que bastantes deficiencias en temas de su marco legal. En base a eso, pues definitivamente la flota pesquera panameña, que pues la verdad no es pequeña, porque recuerda que nuestro país es líder en abanderamiento y en este momento nuestro país más o menos alcanza cerca de 200 buques de bandera panameña que realizan faenas en aguas internacionales. Además, nuestra flota pesquera industrial nacional está compuesta por poco más de 350 naves. Entonces, este conjunto de 500 y tantas naves desarrollan actividades de pesca, procesamiento de producto del mar y son destinados al mercado de la Unión Europea en gran cantidad. La Unión Europea es el segundo socio comercial en materia de exportaciones de producto del mar. Entonces, pues sí somos representativos para la Unión Europea y en ese sentido se detectaron muchas falencias que nos tocó a esta administración a partir del 2 de julio enfrentar como prioridad para, pues, buscar en un breve plazo la revisión nuevamente por la Unión Europea y alcanzar la tarjeta verde muy probablemente el segundo trimestre del próximo año. ¿Qué tan positivo es tener tarjeta verde, don Eduardo, aquí en Panamá y qué le representa para el país, tomando en cuenta de que qué se está haciendo precisamente para, contra la pesca ilegal, cómo se identifica, porque todo esto va a juego, a conjunto, para poder tener precisamente que se vean los esfuerzos y obtener esa tarjeta verde? Definitivamente. Una tarjeta verde tiene implicaciones importantes porque permite desarrollar la inversión específicamente en materia de procesamiento para la exportación de productos. Nuestro país, luego de que recibió la tarjeta amarilla, pues, ha venido, digamos, manteniendo un decrecimiento en su sector de exportaciones pesqueras. El mercado europeo es sumamente importante. Existen infinidad de inversionistas interesados en instalarse en nuestro país con plantas procesadoras, con puertos pesqueros nuevos, principalmente en el área de Chiriquí, que están, digamos, a la espera de que nuestro país logre esta certificación verde que definitivamente garantiza un acceso directo e inmediato al mercado europeo. La ARAP está liderizando una comisión interinstitucional que logramos instalar, donde participan cerca de ocho instituciones involucradas. Este problema, pues, definitivamente en su mayoría lo maneja la ARAP, pero tiene participación la Autoridad Marítima de Panamá, el Ministerio de Comercio a través del Bicómex, el Ministerio de Salud, los entes de seguridad, principalmente el Senan. Pues, como comprenderás, el control de la pesca ilegal involucra una acción coordinada de muchos entes del Estado para prevenir el blanqueo de peces, la pesca no reglamentada, la pesca no declarada. Y además se requieren de infinidades de aplicativos informáticos para poder controlar estos 200 buques que tenemos pescando en aguas internacionales. Es lo que iba a preguntar, don Eduardo. Esa tarjeta amarilla nos la ganamos por la flota que faena en Panamá o por tener bandera panameña pescando en diferentes escaladeros del mundo de forma irracional e ilegal. Correcto. Digamos que es compartida la responsabilidad. La flota internacional, pues, definitivamente realiza actividades a veces no tan transparentes, principalmente las actividades de transbordo en alta mar, donde pueden llegar a las bodegas de estos grandes buques, peces, producto de la pesca ilegal, debido a la falta de controles. Para eso nuestro país ya tomó, digamos, una medida importantísima. A partir del 15 de octubre instalamos el programa de observadores a bordo, donde cada uno de estos 200 buques de bandera panameña contarán con un observador a bordo nombrado por la ARAP, el cual reportará en tiempo real todas las operaciones del buque a la ARAP e intercambiará documentación garantizando de que todos los peces o productos del mar que ingresen a esa embarcación cuenten con la debida certificación y la reglamentación. La flota panameña de 340 y tantos barcos definitivamente, pues, también tiene algo de responsabilidad porque desarrollan actividades que al final entran a plantas procesadoras y van a parar al mercado europeo. En algunos momentos, pues, pueden existir posibilidades de que productos pesqueros no debidamente declarados por falta de controles del ARAP ingresen a estas plantas y finalmente terminen en el mercado europeo. Entonces, pues, estamos haciendo una combinación de medidas de observación, de tecnología y planes concretos con fechas determinadas para ver si, pues, nosotros ya podemos conversar con la Unión Europea, con la cual ya hemos sostenido dos reuniones en estos primeros 100 días y hemos logrado el tiempo y la conciencia suficiente para que nos den la oportunidad de activar los elementos que faltan y estar listos para ser auditados a mediados del próximo año. El gobierno ha aprobado importantes fondos precisamente en esa dirección, ¿no?, de fortalecer esa lucha. ¿Hacia dónde va encaminado estos fondos para acelerar esa posibilidad de tener esa tarjeta amarilla? Perdón, verde. La verde, claro. La verde es el objetivo. En efecto, pues, la semana pasada tuvimos una cortesía en el Consejo de Gabinete donde, pues, tuvimos la oportunidad de plantearle al presidente y al equipo la importancia de dotar de los recursos suficientes a Lara para poder lograr este objetivo. Hubo la benevolencia y la aceptación y, en efecto, pues, esperamos contar con poco más de cuatro millones para invertir el próximo año, tanto en software, hardware, recursos humanos, algunas naves, donde, pues, pretendemos adquirir cerca de seis patrulleras que nos permitan estar supervisando las faenas nacionales dentro de las 200 millas de mar territorial y poder, pues, garantizar que, en efecto, toda la pesca, pues, cuenta con las reglamentaciones debidas, las licencias, las especies fueron capturadas en zonas permitidas y también garantizar que nuestras plantas procesadoras también tengan la inspección y el control adecuado. La última vez que conversamos con usted, señor Eduardo, usted nos hablaba de que se estaban haciendo operativos precisamente con el tema de la pesca ilegal que se había convertido en un dolor de cabeza, sobre todo, hacia el área de Capira, hacia el área de Chame, hacia el sector de Chiriquí, aquí muy cerca, en Bacamonte. ¿Cómo ha quedado esto? Si también se ha logrado capturar a estas personas que se dedican a esta ilegalidad. Bueno, fíjate, ya más que todo, ese tipo de actividades son problemas locales nuestros. Esto, pues, lo hemos tipificado como delitos en el mar, pues, que vienen dándose en la ribera pacífica, desde Punta Chame hasta Antón, el área más afectada. En efecto, pues, esto logramos activar un equipo en conjunto con el Senan, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Autoridad Marítima. Tenemos una fuerza de trabajo que está, pues, activada permanentemente y tenemos planes importantes para el próximo año de instalar centros modulares de control en distintos atracaderos como Punta Chame, San Carlos, los Azules de Antón, en Playa Mensabé, en Lagallito. Pues, un conjunto de atracaderos artesanales que nos permitirán, pues, validar los arpes y, en conjunto con el Senan, mantenernos en el agua protegiendo. Los resultados han sido positivos. En estos últimos dos meses se han logrado recuperar cuatro motores robados. Se han logrado capturar también bastante producto del mar hurtado, que luego es vendido de forma clandestina. Hemos tenido muchos avances y, precisamente, el primero de noviembre estaremos en el puerto de Coquira, en conjunto de cerca de 50 comunidades artesanales de todo el archipiélago de Las Perlas, atendiendo esta situación con el Senan y la MP y las autoridades locales para, pues, mantenernos activos, ¿no?, en el combate a estos delitos. Pero, temas como esa pesca con redes que va arrastrando todo lo que encuentra en el mar, la pesca con dinamita, ya eso no se está haciendo, ¿verdad? Bueno, el arrastre, la pesca de arrastre solamente la realiza una actividad en específico, que es la pesca del camarón. El camarón es una pesca de arrastre, está muy reglamentada, tiene dos periodos de veda, tiene altos controles en cuanto al arte que deben utilizar y la protección que deben utilizar para evitar otras, afectar otras especies. Así que, pues, definitivamente lo que hemos logrado con esa arte de pesca, pues, que definitivamente afecta los ecosistemas marino-costeros, es, pues, focalizarlo en zonas específicas donde no alcance otra especie y no atente contra los corales, ¿no? Y el tema de la pesca con dinamita, que era algo que era muy frecuente hace unos años, ¿se ha logrado...? Sí, eso está totalmente controlado, está prohibido, nuestra institución no avala ni permite eso, en nuestras inspecciones que realizamos en los arpes de pesca, pues, definitivamente esa opción no está viable en este momento en aguas nacionales. Dentro de la misma instalación del ARAP, ustedes tienen actualmente un sistema de vigilancia satelital, específicamente para estar pendiente del tema pesquero, ¿se mantiene el mismo? Nos hablan que es bastante moderno el equipo que ustedes mantienen, ¿y qué beneficios ha traído a la institución? Bueno, precisamente ese es uno de los logros que tiene la institución a los ojos de la Unión Europea, el Centro de Control y Seguimiento Pesquero es una estación de monitoreo satelital de estas 550 y tantas embarcaciones que te señalé, que son el objetivo de control del ARAP. Tenemos un recurso humano que elabora 24-7, es ininterrumpido, y hemos logrado alcanzar altos estándares de control con distintos aplicativos informáticos y una plataforma global que se llama la plataforma Temis, que adquirió la institución. Y esta permite mantener la geolocalización en tiempo real de alta definición de todas las embarcaciones y las conductas de pesca, que es lo más importante, velocidades, situaciones que se dan, y eso mantiene una comunicación constante. Cada operador tiene bajo su control aproximadamente entre 25 y 30 naves en cada turno de trabajo. Entonces, este es uno de los grandes logros, el mismo debe ser expandido. Pretendemos el próximo año instalar en el primer semestre un centro de control y seguimiento en el puerto de Bacamonte, que nos garantice una mejor cobertura de aguas nacionales e ir incorporando toda la flota, poco a poco, pues toda la flota artesanal a este seguimiento, que son poco más de 3.500 naves, que el próximo año estaremos empezando gradualmente a irlas incorporando a los mecanismos de seguimiento para en algún futuro, en mediano plazo, poder mantener un control total de todas las embarcaciones que realizan faenas en tanto aguas nacionales como internacionales. Uno de los, el parque nacional más grande de, uno de los más grandes del mundo, es ese triángulo que forman Ila Coco, Costa Rica, Coiba en Panamá y las Galápagos. ¿Cómo cuidar ese espacio tan grande? Que creo que son cinco países involucrados. Así es. En efecto, nuestro país participa de esa iniciativa en el marco de un organismo suprarregional que controla todas estas mar territoriales y participamos regionalmente en estas actividades y nos mantenemos pues desde la perspectiva de la óptica nacional y nuestra legislación apoyando toda esa iniciativa de manejo marino costero especial para estas áreas y preservar los recursos que en ellas habitan. Así es. Don Eduardo Carraquilla, administrador del ARAP, como siempre, un placer recibirlo aquí en Next Noticias y bueno, trabajando en pos de esa tarjeta verde de la Unión Europea que como dijo el administrador sería pues nuestro pasaporte para la llegada de inversión sobre todo de marcas, de marcas procesadoras de alimentos marinos, de puertos pesqueros. Así que, y más o menos para cuándo cree usted que nosotros podamos lograr esa tarjeta verde. Bueno, miren, nosotros logramos en la primera semana del mes de julio ganar aproximadamente ocho meses de tiempo para recibir la visita de esta última auditoría. Es la última auditoría, no hay espacio para otra tercera amarilla, o es roja o es verde. Tenemos toda la disposición, hay el acuerdo político, hay la intención. Nuestro presidente está muy pendiente de estos temas y pues la Unión Europea confiamos que aproximadamente en el tercer trimestre, el tiempo usual es 60 días posterior a la visita. En el tercer trimestre del próximo año deberíamos tener la positiva noticia de haber logrado la tarjeta verde y empezar a desarrollar estrategias en ese sentido. Interesante. Gracias, Eduardo Carraquilla, administrador general del ARAP.